Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su cargo seis años. Si concluido dicho término, fueran ratificados, serán inamovibles. Y en virtud de que no hay impedimento legal para cumplir con el Resolutivo Cuarto Transitorio y concluir el proceso de designación de la ciudadana Gutiérrez Mendoza, me permito solicitarle que convoque a la brevedad a la ciudadana Odiliza Gutiérrez Mendoza a que acuda ante la Comisión Permanente para que rinda la protesta como magistrada del Tribunal Superior Agrario a que le obligue el artículo 128 constitucional. En el entendido que los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda alguna de actualizar necesariamente la normativa y el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de que sea en coordinación a estos instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado mediante los cuales establece un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Han ocurrido un sinfín de violaciones a derechos humanos, siendo más recurrente dicha práctica en contra de las niñas, los niños y adolescentes. Por ello es necesario garantizar plenamente sus derechos para que sean protegidos contra cualquier abuso. Un claro ejemplo de ello es la tipificación de algunas conductas que han sido consideradas como delitos y que se cometen en contra de los menores de edad, como el delito denominado estupro, contenido en los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, estableciéndose en el primer artículo mencionado como conducta típica, antijurídica y punible, lo siguiente. Al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión. Derivado del texto de este artículo, se considera que el consentimiento para mantener relaciones sexuales es a partir de los 15 años y antes de los 18. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue los hechos de la tenencia de Antunes, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridas entre las noches del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero del 2014. Con fundamento en el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Concesión Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiamos en que esta Comisión Permanente refrende su postura inequívoca a favor de los derechos humanos y en contra de la impunidad y nos acompañe con su voto a favor del presente punto de acuerdo. La Alerta Amber es un programa crítico de respuesta ante la desaparición de una niña o un niño que utiliza los recursos de las autoridades y los medios de difusión para notificar a la población cuando un menor de edad haya sido secuestrado por un depredador. Aunque el alcance de la Alerta Amber varía, los criterios para su activación son bastante consistentes. Se trata de un programa aplicable a nivel local, regional o estatal. Las autoridades activan la Alerta Amber mediante la notificación a los medios de comunicación de información relevante, de identificación y datos sobre el caso cuando éste cubren los siguientes requisitos. La menor cuenta con una edad predeterminada. Las autoridades creen que el menor o la menor ha sido secuestrado y que las autoridades consideran que el menor de edad corre el riesgo de sufrir graves daños físicos o de morir. Han ocurrido un sinfín de violaciones a derechos humanos, siendo más recurrente dicha práctica en contra de las niñas, los niños y adolescentes. Por ello es necesario garantizar plenamente sus derechos para que los niños y adolescentes.